Saludos a la respetable comisión, soy Nadia Alejandra Cruz Tarifa, una mujer de origen indígena campesina aymara. He nacido a meses del cierre formal del Plan Cóndor en Bolivia, cuyas secuelas han marcado mi proyecto de vida en derechos humanos bajo pilares de memoria, verdad y justicia, reconociendo las amplísimas diferencias de la plurinacionalidad del continente y de las poblaciones en situación de vulnerabilidad. La abogacía me ha permitido defender a la ciudadanía en ámbito nacional e internacional, a través de demandas ante tribunales de justicia, así como la participación en la toma de definiciones estatales. Las luchas de base cimentaron mis ideales por sociedades más justas, por ello he podido coordinar con movimientos sociales y asistir legalmente a víctimas ante graves violaciones a derechos humanos ocurridas en 2003 y 2008 respectivamente. Asistí legalmente a familiares de desaparecidos y asesinados de la dictadura militar en Bolivia. He sido parte de la reforma de justicia iniciada en 2016. Llevo nueve años en la Defensoría del Pueblo, de los cuales dos me ha tocado dirigirla, bajo escenarios altamente complejos, sociales, políticos, financieros e institucionales. La crisis de Estado en 2019 y 20 no amordazó a la Defensoría del Pueblo gracias a la capacidad de gestión y definición, encontrando la oportunidad para que la dignidad humana y el respeto a los derechos humanos sean el horizonte utópico. Así, he evidenciado que la Comisión no solo genera incidencia en los Estados, sino pone frenos al arbitrio estatal. Ello sin duda salva vidas humanas, refuerza el trabajo de las y los defensores en el continente. Por ello, como defensora de derechos humanos, sería un gran honor apoyar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su mandato integral de observancia, defensa y asistencia técnica en materia de derechos humanos en las Américas.